Porque si algo tiene que conocer la iglesia en este tiempo, es la sana doctrina. Muchas iglesias se han convertido en pasarelas, donde la gente viene a presumir y aparentar de sus dones, de sus talentos, de sus habilidades. Y a veces en las iglesias surgen competencias, quién toca mejor, quién canta mejor, a quién le toca subir hoy a la plataforma, bájate tú para subirme yo. Y a veces hay como competencia en los músicos, en los maestros, en los sugieres, ¿verdad? Hay iglesias que se han convertido en auténticos circos, donde la gente va a ver un show, un espectáculo para ser entretenidos, después además oran por ti. Claro, lógicamente como en cualquier circo, como en cualquier teatro, cine, siempre hay que pasar por la taquilla, ¿no? Para abonar la correspondiente cantidad de dinero. Y es muy difícil hoy en día encontrar una iglesia sana, cristocéntrica, donde el hombre no sea el centro de atención, sino que sea el invitado de honor siempre, el Señor Jesucristo. Y tenemos que luchar, si me permiten la expresión, con uñas y dientes, para que jamás en nuestras congregaciones, el hombre desplace a la figura principal, que es la de nuestro Señor Jesucristo. Veo que hay muchos ministerios donde aparece el hombre por todas partes. Y el que tiene que aparecer por todas partes en nuestras conversaciones, en nuestras alabanzas, en todo cuanto hagamos, es el Señor. Y lamentablemente vemos que se ha convertido en algo normal para muchas congregaciones y ministerios, desplazar al Señor y utilizarlo para que Él se mueva como nosotros queremos que se mueva en el culto. Incluso algunos hasta le dicen al Señor lo que tiene que hacer en la iglesia, cuando debería ser todo lo contrario. Porque la pregunta es, ¿quién es el dueño de la obra? ¿Quién es la cabeza de la iglesia? ¿Quién es el jefe? ¿Quién es el que da las directrices, las órdenes? ¿Nosotros los hombres o nuestro Dios? Cosas que deberían ser normales para muchos creyentes, hoy en día son objeto de sorpresa. Ay hermano, la sana doctrina, la palabra de Dios. En todas las iglesias del mundo se debería de predicar la palabra de Dios. Y nada más que la palabra de Dios. Y Dios nos libre si escapamos de la palabra de Dios para comenzar a introducir en la iglesia métodos, sistemas que puede ser que funcionen, pero Dios no respalda métodos. Dios lo que respalda son hombres y mujeres que vivan en orden, que vivan en santidad y que busquen hacer su voluntad y no la de ellos propios. Cuando Dios nos creó, dice la Biblia que nos creó con espíritu, alma y cuerpo. Y cada una de estas áreas tiene una función. Digamos que el cuerpo es como si fuera la botella que contiene algo que no se ve, algo que no se huele, algo que no pesa, algo que no se puede medir, pero es el alma y es el espíritu. El cuerpo es el recipiente, el estuche donde vive el alma. Y el alma que es, es nefesh en hebreo, es la vida. Cuando sale el alma del cuerpo de una persona, automáticamente muere, porque el alma es lo que te da vida. Pero al único, a la única criatura que aparte de cuerpo y vida o alma, le dio espíritu, fue al ser humano. Los ángeles, los serafines, los querubines, no tienen espíritu. Por eso dice que ellos miran la forma como los cristianos, como los hijos de Dios, alaban al Señor, porque ellos no entienden lo que es la redención, porque ellos no han sido redimidos. Ellos han sido creados, pero no han sido redimidos. No han sido comprados con la sangre de Jesús. Pero Dios le dio al hombre el espíritu, el ruaj, que es lo que el hombre tiene, no el animal, para poder conectarse con su creador, porque Dios es espíritu. Dios no es materia, Dios no es cuerpo. Dios es espíritu. Y Dios busca, el Señor Jesucristo dice que Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Pero ese espíritu que Dios puso dentro del corazón del hombre se desconectó. Es como si yo en esta mañana, no lo voy a hacer, pero si yo en esta mañana le quitara el cable a este micrófono, ustedes no me podrían oír. Yo no me podría comunicar con ustedes. Mi voz no saldría por estas altavoces, por estos parlantes, porque está desconectado. Eso fue lo que le pasó al hombre en el jardín del Edén. Y entonces Dios dijo, muy bien, ¿te quieres desconectar de mí? ¿Prefieres hacerle caso a las mentiras y a las ofertas que el diablo te ha presentado? Vete con Él, pero aquí ya no puedes estar ni un minuto más. Y dice que los expulsó del jardín del Edén y nunca más pudieron hacer el camino de retorno. Cuando viene el Señor Jesucristo, Él viene para que otra vez se vuelva a conectar el hombre con su creador. No por presión, sino libre y voluntariamente. Porque Dios no le quitó al hombre el libre albedrío el día que pecó. La voluntad del hombre sigue latente en el converso y en el creyente. Y cuando nos convertimos al Señor, dice que nacemos de nuevo, no físicamente. Eso es lo que no entendía Nicodemo en Juan capítulo 3, cuando dice que le visita de noche y el Señor le dice a Nicodemo, no, si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de los cielos, ni verlo. Y Nicodemo no entendió nada. Y Jesús le dice, ¿y tú eres maestro de Israel? ¿Y no entiendes lo que te acabo de decir? ¿Qué tipo de maestro eres tú? El que no nace de nuevo no puede entrar ni ver el reino de los cielos. Y entonces Nicodemo comienza a razonar consigo mismo y le dice al Señor, ¿me estás proponiendo o me estás diciendo que tengo que volver a meterme en el vientre de mi madre y volver a nacer para poder estar contigo en la eternidad, en el paraíso, en el cielo? Y el Señor le dijo, no. Lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Es un nuevo nacimiento espiritualmente hablando. Pablo, cuando usted pide perdón a Dios por sus pecados, cuando usted se arrepiente de sus pecados, Dios perdona instantáneamente y olvida instantáneamente toda su antigua vida. Pablo dice de modo que si alguno está en Cristo es una nueva creación, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todo es hecho nuevo. Usted no tiene por qué irse a la cama condenándose por un pecado que cometió hace 20 años. Usted no tiene por qué vivir bajo condenación. Porque el Señor le perdonó todos, no unos cuantos. Absolutamente todos sus pecados fueron perdonados por la sangre de Jesucristo y dice que los arrojó a lo profundo de la mar y nunca más se acordará de ellos. Y ahora usted comienza a hablar diferente, pensar diferente, comportarse de una forma distinta, porque ahora el Espíritu de Dios, que también se llama Ruach, pero se le añade la palabra Jacodes, el Espíritu Santo, entra dentro de su corazón y usted puede volver a tener comunión con Dios. Por eso dice Pablo en Efesios capítulo 2, verso 8, Él os dio vida cuando estabais muertos. Y uno dice, yo nunca me morí, yo nunca estuve muerto. Espiritualmente estábamos todos muertos. En nuestros delitos y en nuestros pecados. Usted comía, trabajaba, iba de vacaciones, se bañaba en la playa, cantaba, hacía lo que quería, pero espiritualmente estabas desconectado del Creador. Estabas muerto espiritualmente. Pero cuando Él viene a tu corazón, Él viene a darte, ¿qué? Vida. Y vida en abundancia. Pero así como cuando un niño nace necesita cuidados y necesita mucha atención, porque solo si lo dejamos, muere, porque es 100% dependiente de sus padres, ¿hasta cuándo? Bueno, algunos hasta los 40 años. Hay una estadística que recientemente se ha hecho en España, que dice que los hijos hasta los 35, 37 años no se quieren ir de la casa. Es decir, están, iba a decir una expresión, por aquí a lo mejor suena feo, ¿no? Usted sabe que los niños beben leche de la madre y algunos están toda la vida enganchados a eso de la madre, ¿no? Pero mi querido hermano, una de las cosas que tenemos que comenzar a pedirle al Señor que nos cambie y nos transforme es esto, la mente. Mire lo que dice Romanos capítulo 12. Seguro que muchos de ustedes lo saben de memoria. Así que hermanos, Pablo dice, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No perdemos la razón. La iglesia no es una casa de locos donde se pierde el control y uno no sabe ni lo que está haciendo. No, 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 no. Es un culto racional, ¿eh? No somos animales ni salvajes que de, ay hermano, que me tomó el espíritu y entonces no pude dejar de dar vuelta, o uno se puso por ahí a hacer la gallina y el otro ladrando como un perro y el otro vociferando como el león de la tribu de Judá. No, 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 no. Eso no es la casa del Señor. Eso es un circo. Es un culto racional. Yo no pierdo en ningún momento mi raciocinio. Si yo quiero callar, callo. Si me quiero poner de pie, me pongo de pie. Y Pablo dice que tenemos que presentar nuestros cuerpos como así los presentamos a la droga, a la prostitución, al sexo, a la brujería o a cualquier otra cosa o al alcohol. Ese mismo cuerpo, esos mismos miembros, ahora presénteselos al Señor. Con esto robábamos. Ahora las levanto y alabo a Dios. Con esta lengua criticábamos e insultábamos a la gente. Ahora glorificamos a Dios y amamos a nuestros hermanos. ¿Verdad? Cada uno de los miembros de mi cuerpo presentados al Señor. Pero hay algo más. Pablo dice, y no os conforméis. Es decir, otra versión dice, no se adapten, no se amolden a este siglo, a esta sociedad, a este sistema. Sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es decir, cambiar la mente. Tengo que pensar diferente. Tengo que actuar diferente. ¿Y cómo lo hago? Por medio de la renovación de mi entendimiento para que pueda comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hay creyentes que han nacido de nuevo, pero se siguen comportando igual. Siguen pensando igual. Y por eso están toda la vida diciendo, señores, que no sé qué hacer, no sé cuáles son mis dones, no sé cuál es mi rol en la iglesia. ¿Por qué? Porque no han renovado su mente. Y es nuestra responsabilidad personal de cada uno de nosotros pedirle al Señor que nos transforme en la mente. La mente es la sala de máquinas. De aquí sale todo. No son los pies los que ordenan al cuerpo lo que tiene que hacer. Es la mente, es la cabeza la que manda las órdenes a los ojos, a los pulmones, al corazón, al hígado, a los riñones, a los pies, a todas partes de nuestro cuerpo. La mente es la que manda las órdenes. ¿Y cuántas veces no hemos renovado nuestra mente? Y por eso cuando nos insultan, actuamos igual que como lo hacíamos antes. Porque no tenemos la mente renovada. Porque no pensamos como Cristo pensaba. No reaccionamos como Cristo reaccionaba. No hablamos como Cristo hablaba. Y entonces nos metemos en líos. Nos metemos en problemas. Tomamos decisiones equivocadas y luego nos enfadamos con Dios. Hice un negocio y perdí el dinero. Y me salió mal, claro. Porque sigues pensando y tú sigues siendo el capitán del barco. Y tú sigues dirigiendo tu vida como te da la gana. Y en vez de consultarle al Señor, le informas. Mañana me voy a comprar un carro nuevo. La próxima semana voy a pedir un crédito para comprarme una nueva casa. Y estoy pensando en hacer un negocio y con lo que gane aquí lo invierto en mi país. Y me compro una casita allá para que cuando yo me jubile. Y seguimos nosotros planificando y organizando nuestra vida. Y encima, repito, luego algunos se enfadan cuando el negocio no te salió como tú pensabas. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y vas a vivir tu vida cristiana como antes eras. Con precipitaciones, con enfados, con enojo, ¿verdad? Con desánimo. Porque la sala de máquinas Dios no ha entrado y la ha limpiado. Dicen que había en Grecia, en la Grecia antigua, un hombre que enseñaba a la gente a hablar en público. Daba clases de oratoria. Y cobraba dinero. Ustedes quieren hablar en público, quieren utilizar sanas y sabias expresiones. Vengan que yo les enseño. Y un día apareció por ahí un muchacho que le dijo a este maestro, a este filósofo griego muy conocido. Le dijo, yo quiero que usted me enseñe a hablar en público, a expresarme bien. Quiero que me dé clases. Y este señor le dijo, muy bien, a ti te voy a cobrar el doble. Le digo, ¿por qué? Porque primeramente te voy a enseñar a que te calles. Y si logro enseñarte a que te calles y aprendas a oír, es cuando por fin podré comenzar a enseñarte a hablar. ¿Se han dado cuenta que muchas veces en una iglesia si uno pide un minuto de silencio es prácticamente imposible? Y más entre nosotros los latinos. Es prácticamente estar quietos un minuto, solamente un minuto, en la presencia del Señor. Si no es el instrumento, es el niño que llora, si no es el teléfono que suena, si no es uno que entra, uno que sale. Siempre tenemos que estar haciendo ruido. Y Dios muchas veces se mueve en el terreno de la calma, de la quietud. Y estamos tan ocupados, tan activos, tanta actividad, que nos olvidamos a veces de estar quietos. No dice la Biblia, estad quietos, dice el Señor. Y conoced mis caminos, porque vuestros pensamientos muchas veces no son mis pensamientos. Mis pensamientos son mucho más altos, más elevados, más profundos de lo que ustedes se imaginan. Ustedes siempre están en una dimensión, en un nivel inferior y yo estoy por encima de todo eso. Y os voy a poner en esta mañana varios ejemplos, porque a mí me gusta compartir la palabra con ejemplos para que ustedes aprendan y capten la enseñanza fundamental que quiero transmitir en esta mañana, que es la renovación, la transformación de nuestra mente. Hay una ciudad que actualmente en Israel se conoce como Banias. En los tiempos del Señor Jesucristo se conocía como Cesarea de Filipo. Está bien al norte, bien al norte, casi ya en frontera con Siria. En ese lugar, dice la Biblia, que el Señor Jesucristo se llevó a sus discípulos. Y allí él les dijo, ¿qué opina, qué cree, qué habla la gente acerca de mí? Y unos discípulos dijeron, Señor, algunos piensan que tú eres Juan el Bautista que ha resucitado de los muertos. ¿Ah, sí? ¿Eso dicen de mí por ahí? ¿Y qué más? Bueno, algunos piensan que tú eres Elías, el profeta Elías, aquel que fue llevado en vida en un carro de fuego y ahora has venido. ¿Alguna gente piensa que yo soy Elías? ¿Y qué más? Otros piensan que tú eres Jeremías, porque Jeremías era el único profeta que sabía dónde se había ocultado el arca de la alianza. Y los judíos creían y creen que Jeremías iba a revelarle a ellos dónde estaba escondida el arca de la alianza para colocarla en el templo. Y así fue escuchando diferentes opiniones. Al final el Señor preguntó y dijo, ¿y yo para ustedes quién soy? Porque es sólo que la gente de la calle opina de mí, pero entre ustedes, ¿qué hablan? ¿Qué comentan cuando yo doy la espalda y me voy a orar o me voy a la montaña o estoy dormido? ¿Qué hablan de mí entre ustedes? Todo el mundo guardó silencio. Nadie se atrevía a opinar ni a decir nada, pero uno sí, ¿se acuerdan? Pedro se levantó y dijo, Señor, Tú para mí eres el Cristo. El Cristo es la palabra Mashiach, Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y entonces el Señor se le queda mirando y delante de todos los discípulos dice, Bienaventurado eres Simón, Pedro. Porque esto que acabas de decir no te lo enseñaron en la escuela, ni en la sinagoga, ni en un rabino, sino fue una revelación que mi Padre te dio ahora mismo. Bienaventurado eres Simón, Pedro. Y me imagino que se le habrá llenado el corazón, sacó las plumas del pavo real diciendo, ¿se dan cuenta lo que me acaba de decir de mí el Señor? Señor, aguántate Juanito, aguántate Tomás, yo soy bienaventurado. ¿Ya sabes quién soy? Sí, 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 Señor. Tú eres el Mesías, ok. Soy el Mesías. Sí, 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 muy bien. Vámonos a Jerusalén. Se fueron caminando por el camino y se paran y dicen, Señor, chicos, os tengo que decir algo. Vamos a subir a Jerusalén. Los gentiles, los romanos, las autoridades religiosas de la época me van a echar mano, me van a prender, me van a llevar a la cruz, voy a morir. Y entonces Pedro interrumpa al Señor y dice, no, 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 espera un momento, espera. ¿Qué cómo? Que nosotros hemos dejado nuestras barcas, nuestras esposas, nuestros hijos, nuestros puestos de trabajo para seguirte a ti. Te acabo de decir hace unas horas allí en Cesaría de Filipo que tú eres el Mesías y que ahora te van a matar. ¿Pero cómo te van a matar? De ninguna manera te acontezca esto. Y el Señor se la queda mirando y dice, apártate de mí, Satanás. ¿Por qué no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de la tierra? Qué vergüenza, qué ridículo, ¿eh? Pasó de la cúspide a lo más bajo. Ayer era bienaventurado, hoy me llama públicamente delante de todo el mundo, Satanás. ¿Qué fue lo que pasó? Le dio rienda suelta a sus emociones, le dio rienda suelta a su temor, a su nerviosismo de perder al Mesías, ahora que lo hemos encontrado, ahora que por fin ha venido después de tantos cientos de años leyendo las escrituras, por fin lo tenemos y ahora te van a matar, de eso nada. No le permitió al Señor renovar su mente. Cuando viene un problema a tu vida económico, familiar, físico o de la índole que sea, es un momento para demostrarte a ti mismo tu nivel de madurez, tu nivel de fe. No cuesta nada cantar en la iglesia. Además, si hay buena música con buenos instrumentos, buenos músicos, no cuesta nada. Hasta la gente entra de la calle y se anima a cantar nuestros coros, nuestros signos, nuestras alabanzas, porque son bonitos, son pegadizos, son alegres, pero eso no cuesta nada. Salen por la puerta de la iglesia y salen igual o peor que entraron. No cuesta nada decir amén, aleluya, gloria al Señor. Una foto con el pastor. Fírmeme el libro, pastor. Eso no cuesta nada. Lo que cuesta es demostrar cuando llega el momento de la realidad si verdaderamente usted ha entendido el evangelio o no lo ha entendido. Y creo, Pedro, que tú te emocionaste en cesárea de Filipo. Creo que te precipitaste y no fuiste consciente del peso, de la profundidad, de las palabras, de la declaración que acabas de hacer. Y ahora ha salido el verdadero Pedro. Y es que dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. Allí te emocionaste. Allí te sentiste importante. Pero ahora aquí lo que has demostrado es que no has madurado ni has entendido nada. Y queridos hermanos, no es el único caso en la Biblia de creyentes que llevaban años en los caminos del Señor y no habían aprendido, no habían crecido, no habían madurado, no se habían desarrollado como creyentes. Miren, por ejemplo, la carta de Pablo a los corintios. ¿Qué les dice? Niños, carnales, que no les puedo dar carne, cosas profundas, sino todavía tengo que andar con ese cuidadito de que no se ofenda la hermana, el hermano, la familia, aquella. Les tengo que dar lechita como los niños pequeños. ¿Y en qué se basa el apóstol Pablo para llamar a los niños? ¿En qué se basa el apóstol Pablo para llamar a los carnales? Inmaduros. Bueno, ahora presenta los argumentos y dice que no sois carnales, que no sois niños, pero si entre ustedes hay celos y envidias y grupitos. ¿Quién predica el domingo, hermano? El hermano Apolo. Ay, ese me encanta, ese es buenísimo. Allá vamos todos. Y la próxima semana me parece que va a predicar Pablo. Ay, no, a mí ese es muy duro. Ese hombre no tiene amor. Al culto no vamos. ¿Y cuándo viene Cefas a predicar? Pues hasta dentro de 15 días no viene. Ah, entonces yo me quedo en mi casa y no voy ni a escuchar a uno ni a otro porque a mí el que me gusta es Cefas. Y Pablo se irrita, Pablo se enoja y dice, pero ¿qué estáis haciendo, hermanos? ¿Pero quién soy yo? ¿Qué es Apolo? Yo planté la obra, yo fui el perito arquitecto, yo vine, les enseñé la palabra, luego me tuve que marchar después de un año, Apolo vino, él regó la semilla. ¿Pero qué es él? ¿Qué soy yo? No somos más que siervos de Dios. Servidores del Señor. Pero el que da el crecimiento y la madurez a la obra es el Señor, no es el hombre. Y esa es la forma como ellos demostraban que eran niños. ¿Y cuántos niños hay hoy en día en nuestras iglesias? ¿Ustedes creen que son los únicos que se van a la clase, a la escuela dominical? Muchas veces hay más niños fuera, en el salón principal, que en las clases de la escuela dominical. El pastor no me llamó, ¿será posible? Con lo que yo he dado a la iglesia, con lo que yo he apoyado a esta iglesia, compré la moqueta, compré el púlpito, pagué el otro día al aire acondicionado, compré el proyector. Y ahora, fíjate tú, pasó por delante de mí y no me saludó. Vamos a tener que buscar otra congregación porque aquí ya no está el amor de Dios, ya el Espíritu de Dios no se mueve. Y entonces, como me he dado cuenta, fíjate tú, como aquí, ya conté, me parece que hay cinco. Sí, sí, yo conté esta mañana cinco, a lo mejor hay más, discúlpeme. Pues mira, ¿saben lo que les digo? Me voy a la de allá enfrente. Y entonces, el de allá enfrente, en vez de decirle, buenos días hermano, ¿usted de dónde viene? No, yo vengo de la iglesia aquella de enfrente. ¿Y por qué viene aquí? Si aquella es su congregación. No, porque allí no hay amor. El pastor no me saludó el otro día. Ay hermano, esa iglesia está de capa caída, venga para acá, que aquí le vamos a tratar bien. Bien, póngase a cantar, agarre la guitarra, aunque desafine, aunque cante horrible, pero ya se siente importante. Pero el día que le digan, hermanito, este domingo no puede tocar porque viene un hermano de visita, ya se le fue otra vez el amor a la iglesia, ya no se mueve el Espíritu de Dios, y ahora se va a la de al lado, la que está pared con pared. Y el otro le dice, sí hermano, venga, estábamos orando por usted hace años, venga a la casa del Señor, bienvenido. Y así nos va a los cristianos evangélicos, que a veces hacemos el ridículo. Y en vez de dar una imagen de unidad al mundo, damos una unidad, damos una imagen de un ejército desorganizado, de gente malcriada, de gente caprichosa, y como dice el proverbio, el niño consentido avergonzará a su padre y a su madre. Y esa es la cruda realidad nuestra, queridos hermanos. Y hasta que no cambiemos la mentalidad aquí arriba, vamos a seguir teniendo problemas, da igual quien predique, da igual si es esta iglesia o la de enfrente o la de 20 kilómetros más allá, hasta que no cambiemos nosotros, siempre vamos a estar echándole la culpa al diablo, al pastor, al gobierno, al frío, al calor, a este gobierno, al otro. Pero hermanos, vamos a mirarnos a nosotros mismos y a darnos cuenta de que a veces los culpables de nuestra falta de crecimiento no es un factor externo, ajeno a nosotros, sino somos nosotros mismos los culpables de no haber madurado en los caminos del Señor. Hemos enseñado hasta la saciedad, ya no sé ni cómo ya decirlo, lo he dicho mil veces. Si usted no quiere sentirse ofendido en su congregación, primero no mire al hombre, no mire a la persona. Puede respetarlo, puede admirarlo, puede quererlo, lo que usted quiera, pero no confíe, no se agarre al pastor como si fuera Dios, como si fuera el ángel Gabriel, que no se agarren a los hombres, miren y agárrense a Cristo, que Él no te va a fallar nunca, el hombre sí, porque somos seres humanos, ¿qué se creen que somos nosotros? Dioses en forma humana, somos igual que cualquiera de ustedes, con nuestras luchas, con nuestros desánimos, con nuestros cansancios, con nuestras presiones, somos exactamente igual que todo el mundo. No pongan en los pedestales nunca a los pastores, porque los van a matar, les van a hacer daño, y al final los mayores perjudicados van a ser ustedes. Pero en segundo lugar, si usted no quiere nunca sentirse ofendido, ni aquí, ni en ninguna parte, no espere nunca nada de nadie. Imagínese que usted espera que yo esta mañana estuviera aquí en la puerta, dándole la bienvenida. Ya, pastor, mano lo cierra, ya verás, ya verás que él va a estar en la puerta esperándome, me va a dar los besos, me va a dar un abrazo, me va a decir, hermano, Dios le bendiga. Claro, usted llegó, y a lo mejor, dice, ¿y dónde está el pastor? No, está allí afinando la guitarra, no sé lo que está haciendo este hombre cuando no se ha dado cuenta que yo he entrado. Y entonces usted ya está ofendido. ¿Por qué? Porque esperaba un recibimiento, y no lo ha recibido, y está ofendido. Pero si usted llega aquí y no espera nada de nadie, me da igual si me saluda el pastor, me da igual si se da cuenta que he llegado, me da igual si me saluda, me da igual todo, usted nunca se va a sentir ofendido ni conmigo, ni con nadie. Póngalo en práctica, y ya va a ver cómo funciona. Segundo ejemplo, vengan conmigo, por favor, ¿tienen su Biblia? En el libro de los hechos, el capítulo 2, versículos 12 y 13. Libro de los hechos, por favor. Capítulo 2, versículos 12 y 13. Voy a dar ocasión, voy a dar oportunidad, si algún hermano lo tiene y lo quiere leer en altavoz, por favor, con toda libertad, hágalo. Estaban todos atómicos y perplejos, diciéndose unos a otros. ¿Qué quiere decir esto? Más otros burlándose decían, están llenos de monstruos. Otros burlándose decían, están llenos de monstruos. No entendían nada, en vez de preguntar, decir, hermano, ¿me puede explicar lo que está pasando aquí? ¿Por qué hemos tenido hoy un culto diferente? ¿Por qué aquella señora está hablando en un idioma que no entendemos y aquel también? ¿Y aquella persona está hablando? ¿Me podrían explicar lo que está pasando aquí? No, prefirieron criticar, prefirieron cuestionar el mover de Dios. Y dice la Biblia que algunos dijeron, no, lo que pasa es que están borrachos. Esa es la realidad. No habían renovado su mente y cuando usted no renueva su mente, usted reacciona como el carnal que fue toda la vida. ¿Verdad? Y ahí vemos un ejemplo de un mover genuino del Señor en el día de Pentecostés. Pero estas personas, primero, por no preguntar, por no demostrar un mínimo de interés y decir, bueno, explíqueme, ¿por qué cantan así? ¿Por qué se mueven asado? En vez de preguntar, se burlan y finalmente terminan diciendo mentiras, diciendo es que están borrachos. Nada más lejos de la realidad. Fíjense que prueba de ellos que Pedro cuando se pone en pie se ve que le llegó el chisme a la oreja y dice, hermanos queridos, nosotros no estamos ebrios. Nosotros no estamos borrachos como algunos suponen. Nosotros lo que más bien estamos es lleno del Espíritu Santo. Y esto es lo que dijo el profeta Joel, que en los postreros días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y ahí hay una explicación coherente y bíblica de lo que allí está ocurriendo. ¿Se da cuenta? Cuando no entienda algo, pregunte. No critique. No chismorre entre la iglesia, entre los hermanos. Pregunte. Hermano, ¿me podría explicar este versículo que usted explicó que no lo entendí? Pregunten, porque dice la Biblia que cuando alguien se expone, como ustedes hoy, se están exponiendo al mensaje de la palabra de Dios. Y yo estoy sembrando, porque yo es lo que estoy haciendo ahora. Estoy sembrando, sembrando, sembrando como el que salió al campo a sembrar. Y si la semilla cae en su corazón, usted la oye y no la entiende. Cuando sale por esa puerta, dice la Biblia, que el diablo roba la semilla en su corazón y usted no da fruto. Aunque haya estado aquí sentado dos horas, tres horas, si usted no entiende la palabra y se va sin preguntar, sin decir, hermano, ¿me puede aclarar esto? El enemigo va a impedir que esa semilla que fue plantada en su corazón produzca fruto. Sin embargo, dice la Biblia que el que recibe la palabra con gozo y entiende la palabra, da fruto, porque su corazón es buena tierra y da fruto a 30, 60 y a 100 por 1. ¿Cuántos dicen amén? Pablo llega de un largo viaje misionero, se reúne con los apóstoles de Jerusalén y le dicen, mira, como se están comentando muchas cosas por allá cerca de ti, coge a estos cuatro hermanos, rápense la cabeza. Era un rito que hacían los judíos en aquella época, según la ley de Moisés. Y para acallar las voces y para que no haya líos, vayan al templo, se rapan la cabeza, pagas lo que tengas que pagar y así ya todo el mundo tranquilo. Él dice, bueno, si ustedes quieren que yo haga eso, esto no sirve para nada, pero si quieren que lo haga, yo lo hago. Llega al templo y lo ve y lo ven que va acompañado por hermanos que no son judíos, que no entraron al templo, no entraron al templo, pero la multitud, algunos, pensaron, pensaron que Pablo estaba faltándole el respeto al templo, profanando el templo, metiendo a extranjeros, que no se podía hacer, metiendo a extranjeros en aquel momento en la casa de Dios. Y se armó un revuelo, hermanos, se armó un lío en la ciudad que no lo mataron de milagro. Tuvieron que intervenir las autoridades, los romanos, lo tuvieron que quitar de la multitud, porque si lo dejan cinco minutos más, lo revientan, lo matan, lo destrozan al pobre apóstol Pablo. Porque pensaban, mentira, pero ellos pensaron que había profanado el templo. Cuando le damos lugar a malos pensamientos, las consecuencias son terribles. Cuando nos imaginamos cosas, cuando le damos lugar a los malos pensamientos, a los celos, a las envidias, etc., etc., y en vez de darle lugar a la palabra de Dios y orar y decir, Señor, muéstrame y revélame y hábleme e instruyeme, cuando le damos lugar a los malos pensamientos, al final te pasas factura a los malos pensamientos y terminas haciendo y diciendo y tratando a la gente malamente. ¿Por qué? Porque le has dado lugar a malos pensamientos en tu vida. ¿Qué es lo que hemos leído esta mañana en Romanos 12, 1 y 2? Primero, presente su cuerpo en sacrificio vivo. Y en segundo lugar, transformese por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que usted pueda comprobar cuál es la santa, buena y agradable voluntad de Dios para su vida. ¿Cuántos dicen amén? Y el último ejemplo. Llegan del cautiverio en Babilonia, 70 años estuvieron cautivos en Babilonia. ¿Conocen la historia? ¿Sí? El pueblo de Israel entra en la tierra prometida, 12 tribus, 12 familias. Con el paso del tiempo el país se divide en dos, norte y sur. El norte se va a llamar Israel, el sur se va a llamar Judá. Una guerra civil, el norte contra el sur, terrible. Los asirios atacan las tribus del norte, se las llevan fuera de Israel y nunca más volvieron hasta el día de hoy. Están esparcidos por todo el mundo. Las tribus del sur, en vez de aprender la lección de los hermanos del norte, y en vez de obedecer al Señor, y en vez de acatar la palabra y obedecer los mensajes de Jeremías, siguen con la idolatría, siguen con la desobediencia, siguen con el relajo, siguen con el desorden, y finalmente Nabucodonosor, rey de Babilonia, ataca la ciudad y se los lleva a miles cautivos a Babilonia, y otros, por supuesto, murieron en Jerusalén. El Señor les dijo, 70 años, os voy a sacar de aquí, os voy a llevar a otro país, con otra cultura, otro idioma, todo diferente, por desobedientes y para castigarles. 70 años, habían estado 490 años en el país, 490 años sin salir, cada 7 años tenían que dejar reposar la tierra, no se podía sembrar, cada 7 años usted no siembra nada, usted no se preocupe que no le va a faltar de nada, porque la cosecha del año anterior va a ser tremenda. Fíjense de mí, créame a mí, nunca cumplieron con esta ley que se llama Shemitah, la ley de dejar reposar la tierra cada 7 años, no la cumplieron, el Señor dijo, ah no, no lo quieren hacer a las buenas, ya verás cómo lo vas a hacer a las malas. Si estuvieron 490 años en el país sin guardar la ley del descanso de la tierra, ¿cuántos años no cumplieron la ley de Dios? 70. 70 por 7, ¿cuánto es? 490. Entonces, como me deben 70 años de obediencia y no lo has querido hacer a las buenas, ya verás cómo lo vas a hacer, porque mi tierra tiene que reposar. Los cogeó, se los llevó a Babilonia y después de 70 años que ya la tierra reposó, ahora pueden volver otra vez a Jerusalén y hagan su vida, espero que hayan aprendido la lección, espero que dejen de ser idólatras, espero que reconstruyan el templo, etcétera, etcétera. Cuando van a salir, escuche estos detalles, son muy significativos, el camino era enorme, Babilonia está en Irak, de Babilonia a Jerusalén hay un recorrido enorme, van mujeres, van niños, van ancianos, van animales, el camino es muy peligroso. Entonces le dicen a Esdras, a Nehemias, oye, ¿por qué no le dices al rey que mande soldados con nosotros para que nos defiendan el camino? Y dicen, ¿cómo? Que yo le pida ayuda militar al pagano Nabucodonosor, pero es que acaso no creemos nosotros en un Dios todopoderoso que nos va a cuidar, es que acaso no es un milagro que nos dejen salir y volvamos a nuestra tierra. Entonces dijeron, bueno, está bien, no le pidas ayuda al enemigo. Salieron con las alforjas llenas, el rey les dio dinero, el rey Ciro les permitió volver, llevaron oro, plata, llevaron todo lo necesario para reconstruir sus vidas y el templo de Jerusalén. Llegan a Jerusalén, escuchen bien, llegan a Jerusalén y cogen todo ese dinero que tenían para levantar la casa de Dios y ¿qué es lo que hicieron? Se construyeron unas mansiones, ellos, unas casas espectaculares, tremendas, y por allí apareció un profeta llamado Joel. Pueden leerlo en la Biblia, lo tienen en sus Biblias. Llega Joel y les dice, ¿qué hicisteis con todo el dinero que trajisteis de Babilonia para construir la casa del Señor? ¿Dónde está? Dice, bueno, lo hemos usado. ¿Lo hemos usado para qué? Para construir nuestras casas. Ah, para construir vuestras casas. ¿Y por qué no habéis construido la casa de Dios, el templo? Dice, porque aún no es el tiempo. Léanlo en la Biblia. Aún no es el tiempo. Ah, que no es el tiempo. Qué curioso. No es el tiempo de comenzar a trabajar en la obra de Dios, pero sí es el tiempo para trabajar en tu negocio. Nunca tienes tiempo para las cosas de Dios, pero para ti siempre tienes tiempo y si no lo buscas. ¿No se han dado cuenta de que hace tiempo que no llueve? Les decía el profeta Joel a ellos. ¿No se han dado cuenta ustedes los agricultores que van al campo, siembran un montón el campo y a la hora de la cosecha no recogen prácticamente nada? ¿No se han dado cuenta de que el país económicamente no levanta cabeza? ¿No se han dado cuenta de que cuando cobras el sueldo, la paga, semanal, mensual o quincenal o como sea, aún no la has cobrado, aún no la has metido en el bolsillo y ya como que se ha ido? ¿No te das cuenta que aunque trabajes y trabajes, nunca te llenas y nunca logras pagar todas tus deudas? Y le dijeron, es verdad, es verdad, las cosechas son un desastre, no llueve, el dinero nunca nos alcanza, ¿por qué será? Y ahora Joel le dice, porque os habéis olvidado de vuestro Dios, porque estáis exactamente igual o peor que hace 70 años, no habéis aprendido nada y yo, la carga que tengo en mi corazón es la siguiente, hace dos años, por primera vez en la historia de la humanidad, Dios permitió que a millones y a millones de seres humanos, por supuesto incluido nosotros los cristianos, nos encerraran dentro de nuestras casas, yo no sé cómo fue aquí en Estados Unidos, pero sí sé cómo fue en España, vivíamos dentro de la iglesia en aquel tiempo y durante dos meses largos teníamos que predicar, hacíamos los cultos exactamente igual los jueves y los domingos, pero ¿a quién le predicábamos? ¿a quién? no sé cuántos de ustedes si alguien aquí vio aquellos cultos de marzo del 2020, no sé si los vieron, ¿a quién predicaba yo hermano? a sillas vacías, pero nunca dejamos de confiar en el Señor, Dios proveyó todas nuestras necesidades y más de lo que nos podíamos llevar imaginado en la vida y fuimos fieles en lo poco y el que es fiel en lo poco Dios le da en el futuro, cosas que ni su imaginación se podía haber imaginado, pero esta gente tiene dinero, tenían recursos, fundieron, gastaron todo el dinero en sus casas, en su vida privada y particular y se olvidaron de que los recursos que Dios puso en sus manos no eran para ellos sino eran administradores para poder construir el templo y entonces Joel les dice si quieren que vuelva a llover, si quieren que este país sea un vergel y no un desierto como es, si quieren estar satisfechos, irse a la cama tranquilos sin tenerle miedo a nada ni a nadie, déjense de cuentos, váyanse al monte, comiencen a cortar madera y pónganse a edificar la casa del Señor, busquen en otras palabras al Señor, pónganlo en primer lugar en su vida y van a ver como el país cambia y como la economía cambia y como vuestros hijos son hijos sanos y los animales no se mueren en el campo, así que adelante, depende de ustedes, que estamos hablando esta mañana, cambiar la forma de pensar, es que no es el tiempo y ese pensamiento equivocado, esa mentira, los atrapó de tal manera que ellos estaban sinceramente equivocados creyendo que no era el tiempo de construir la casa del Señor, un altísimo porcentaje de creyentes hoy en día, que es lo que está pensando todo el día, como pago las facturas, como pago la renta, como pago esto, como pago lo otro y muchos no han aprendido nada, el Señor nos metió dos meses en la casa para que aquellos que decían no tengo tiempo para orar, no tienes tiempo para orar, ya vas a ver cómo te va a sobrar el tiempo, ya vas a ver cómo va a tener tiempo, pastor, yo no he leído nunca la Biblia entera porque la verdad es que yo llego tan cansado del trabajo que abro la Biblia y me quedo dormido y ahí me quedo y no tengo tiempo, no tienes tiempo, vas a ver cómo vas a tener tiempo, querido, te vas a aburrir de tiempo, te voy a meter dos meses en tu casa y vas a entrar en contacto con un muchacho o una persona de 15 mil kilómetros de distancia aquí que te va a predicar todos los días y vas a tener un programa donde vas a tener la oportunidad de hacer preguntas a un pastor para que te las responda y nos estuvo dos meses dentro de la casa hablándonos y hablándonos y hablándonos los que aprovecharon la oportunidad y aprendieron el Señor les cambió la vida pero el que no quiso aprender ni con seis meses ni con 20 años de confinamiento van a aprender porque hay un refrán hay una expresión en Israel que dice al avispado al listo al sabio con una mirada lo entiende todo pero al torpe y al desobediente ni tirándole piedras reacciona y Dios ha tenido una paciencia y una misericordia con nosotros y cosas que habíamos oído y cosas que habíamos leído en la Biblia pues las pudimos vivir en carne propia cuando de rodillas al lado de mi cama le dije al Señor Señor tengo que cerrar la iglesia por primera vez en 40 años que llevo de pastor sirviéndote nunca he cerrado una iglesia y ahora me obliga la autoridad a cerrarla nosotros no tenemos propiedades ni a nivel personal ni a nivel de iglesia no tenemos ninguna propiedad de edificios de templos todos alquilados todo tenemos un goodwill no lo llaman aquí así una tiendita de segunda mano donde la gente viene compra alguna ropita algún zapatito si no tiene se le regala igualmente y con eso mensualmente logramos casi casi pagar los 1500 euros que tenemos que pagar del alquiler todos los meses lo tuve que cerrar también y le dije Señor sin el goodwill sin el rastro sin la iglesia nadie va a venir ahora Dios mío le dije yo a él tienes una oportunidad maravillosa Señor para demostrar si esta obra si esta iglesia es tuya comenzaron a llamarnos de Guatemala de Estados Unidos de Alaska de Argentina de todas partes del mundo y la gente nos mandaba 20 dólares 30 dólares 60 dólares 80 dólares 600 dólares 40 dólares y todos los días teníamos que ir al Western Union o al Money Grand gente nos mandaba dinero que no sabíamos ni de donde eran y pudimos pagar durante los meses de confinamiento el alquiler pudimos comer pudimos pagar la luz pudimos pagar el agua y el Señor nos demostró que no necesita ni tu diezmo ni tu ofrenda ni primicias ni historias raras sino que él es el Dios de la plata y del oro y que él es galardonador de los que le buscan nunca pedimos dinero a nadie jamás sino hacíamos lo que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo a hacer entre en su aposento cierre la puerta y su padre que lo ve en secreto lo recompensará en público eso es lo que dice la Biblia buscad primeramente que el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura y que es lo demás pues hombre la comida la gasolina el vestido etcétera etcétera si lo buscas no viene dice el Señor en su palabra miren los pájaros del campo dígame donde trabajan dígame en que mall trabajan los pajaritos si van por la mañana con su corbatita con su chaquetita nada y de que vive tanto pájaro millones de pájaros de que viven dice el Señor vuestro Padre Celestial las alimenta así que si queréis comida vestido y todas vuestras necesidades cubiertas no caprichos necesidades que es otra cosa buscadme a mí por la mañana temprano clama a mí yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces vinimos el día 9 de mayo dejando a nuestra hija embarazada y dejando la iglesia y dejando todo para venir aquí a Estados Unidos y a México a conocer a tantos y a tantos hermanos jamás preguntamos dónde vamos a dormir jamás preguntamos y dónde vamos a comer jamás nunca nos ha preocupado para nada esos detalles a mí lo que me interesa es dónde voy a predicar dónde nos vamos a reunir aquí gloria a Dios gracias al pastor ya se lo dije antes allá afuera con 40 grados de temperatura me da exactamente igual vamos allá afuera en un monte en una playa en un barco en una cárcel donde haga falta pero hasta que no cambiemos esto nuestras iglesias no van a cambiar queremos grandes resultados queremos peces en abundancia y panes en abundancia pero para eso hay que buscar al Señor primeramente depender de Él no tenerle miedo a lo que dice el hombre no tenerle miedo a las noticias dice aunque vengan malas noticias de lejanas tierras no temblará tu corazón y aunque un ejército acampe contra ti no tiene que tener miedo tu corazón porque el Señor es mi luz y mi salvación y las bendiciones no hay que buscarlas las bendiciones me buscan a mí el Salmo 23 dice el bien y la misericordia te seguirán a ti todos los días de tu vida yo no tengo que seguir las bendiciones yo no tengo que buscar la bendición o la prosperidad el Señor sabe lo que su alma necesita el Señor sabe lo que su negocio su matrimonio necesita y a veces no nos concede todo lo que le pedimos pero da igual aunque Dios me mate lo seguiré adorando porque yo sé que mi Redentor está vivo ese es el estilo de vida que le hemos enseñado a la gente claro no es popular lógicamente claro que no es popular ya en 1990 cuando fuimos a la Argentina pasábamos por las iglesias repito en 1990 y veíamos unos carteles de neón tremendos y decían por fuera entren aquí oramos por la prosperidad ¿quién no quería la prosperidad? si la gente asaltaba los supermercados y asaltaba los camiones que iban por las carreteras con vacas porque no había dinero no había comida vivíamos en una ciudad tremendamente peligrosa la ciudad de Rosario en la provincia de Santa Fe la gente iba con palos y piedras y con hacha a saltar los supermercados porque una inflación terrible la gente perdió el trabajo la gente estaba en la miseria en la ruina y en esos años en ese año fuimos nosotros a Argentina como evangelistas no era pastor durante años fuimos evangelistas no teníamos apoyo económico no teníamos una iglesia no teníamos un sueldo no teníamos nada teníamos unas ganas tremendas de servir al Señor como una niñita de cuatro años nuestra hija mayor nunca nos faltó de nada a todo lugar donde nos invitaban nos daban comida nos daban hospedaje nos daban alguna ofrenda y pudimos viajar del norte al sur de Argentina de este a oeste con las maletas con las valijas como llaman allí encima y nos preguntaban muchas veces ¿ustedes dónde viven? y decíamos aquí aquí salimos de casa hace una semana 15 días un mes y el Señor nunca nos falló porque el Señor es nuestro pastor y nada nos faltará ustedes viven en Estados Unidos de Norteamérica y muchos han venido para buscar una vida mejor y nadie sale de su patria nadie sale de su tierra por gusto la inmensa mayoría salen por necesidades de toda índole ¿verdad? pero yo les digo queridos hermanos no se dejen atrapar por la corriente de este mundo enamórense del Señor y a veces no por trabajar más vas a tener más el Señor sabe cuáles son tus necesidades que no te son tus necesidades de suerte Amén. 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 Amén.